Fernando Gáez nos hablaba de la conservación, de la responsabilidad que tiene el coleccionista de que esto perdure para siempre. Aquí vemos los estuches que no en este caso, por supuesto, pero muchas veces superan el valor de lo que tiene adentro. Pero no en este caso, que estamos hablando de unas monedas muy valiosas, estas son monedas antiguas de Santo Domingo. Esta se considera la prueba, o sea, prueba fue, que hasta ahora no se conoce en Isaac, como una muestra para acuñación futura de una moneda de 10 reales del 1855, creo que se conocen 6, ¿verdad? Sí, en plata se conoce menos, como 4, como 5, 6, 6. Esta era republicana, después de 1844, la moneda más rara que haya acuñado para uso republicano. O sea, que ya esta es una moneda de la época republicana, y es en plata, ¿verdad? Sí, sí. Es en plata. Entonces, Isaac, síganos explicándonos sobre estas monedas, que ya la tomamos en detalles. Bueno, esta, como te decía, esta es interesantísima, porque los troqueles se prepararon a España, los mandaron a la nueva casa de monedas, y esto se nota por el tipo gótico de las letras, que fueron de las primeras que se hicieron. Dice PS, que son las marcas de Santo Domingo, y de este lado tiene el escudo, dice Carolos y Johanna. Guau, pero es una moneda bellísima. A ver si pudiéramos tener... Esa es excepcional por el tipo de letra gótica. Una belleza. Posteriormente, ya cuando se gastaron los cuños góticos, entonces ya las letras se hicieron aquí, y son mucho más crudas. En algunas de estas monedas uno ve que hay mezcladas letras, por ejemplo, esta es gótica, pero las otras son más rudimentarias, porque ya estas fueron hechas aquí. Y la moneda, aunque rarísima, este es un cuatro reales, que era una denominación muy alta. Existe una de diez reales también, pero desgraciadamente solamente hay tres, y han sido imposible conseguirlas. Una está en un museo y las otras dos están en manos de un dealer que la tiene desde 1908. Esta moneda es la primera moneda de Santo Domingo, acuñada aquí en el periodo 1516 y 1556, que no es correcto, en realidad fue más tarde. Estas son de las primeras, esta es totalmente gótica. Esta es la moneda más rara de Santo Domingo, porque solamente se conoce una. Esta es de 1785, de Felipe II, y solamente se conoce esta de estas. Es la más rara de todas. Estos son los pobrecitos que circularon en la isla, Cuatramar Avedí, y esta es la de Núñez de Cáceres, de 1810, que es de Santo Domingo, que tiene F7, Fernando VII. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!